El mayor encuentro de todo el Star System cinematográfico iberoamericano tuvo lugar en la paradisiaca Riviera Maya. Gracias al esfuerzo de más de 300 personas, el Teatro Grand Plashko del Parque Xcaret reunió a las celebrities más importantes de toda la región. Una gran fiesta del cine en el que las estrellas fueron las protagonistas, actuaron, presentaron, entregaron premios y vivieron una semana llena de experiencias con excursiones por la Riviera Maya y fiestas plenas de glamour. Se celebraron ruedas de prensa, proyecciones y jornadas de networking donde las celebrities participaron activamente. Y no podía faltar el gran escaparata de los Premios Platino, una grandiosa alfombra roja que brilló con la presencia de más de 300 celebrities de toda la región. El momento más emotivo de la ceremonia iluminó la exuberante selva de Quintana Roo con actuaciones musicales de grandes artistas de talla mundial como Rafael, Sofía Reyes y Lali Espósito. Los Premios Platino fueron un gran acontecimiento mediático de cobertura regional e internacional. Reunieron a 350 periodistas que generaron un total de 90 mil noticias enviadas a más de 150 países de todo el mundo. Un programa de entretenimiento y cultura retransmitido a más de 22 países de toda Iberoamérica, logrando una audiencia potencial de 400 millones de espectadores. Y más de un cuarto del millón de seguidores en las redes sociales, logrando ser trending topic mundial. Premios Platino, la gran fiesta del cine iberoamericano.